Que aprecien su salud, que obedezcan las orientaciones que precisamente nos dan por nuestro bien. No es represión, no es deseo de dominar, es que las autoridades tienen sobre su sombro, sobre su conciencia, la necesidad de proteger a la población. Entonces, descubran lo bueno que estar en su casa, tranquilo, leyendo, meditando, compartiendo, conociéndose a sí mismo, disfrutando estar en su casa, disfrutando estar con su familia. No seamos tan irreflexibles, tan tercos. Vamos a coger las medidas. Gracias a Dios que estamos vivos, gracias a Dios que estamos en salud. Ahora que anda una gripe diferente, protejámonos más. Y una cosa que les voy a decir, tanto las autoridades, la policía, como la población, tienen que tener un mínimo de respeto. La policía no debe maltratar a ningún detenido, ya está detenido, ya está detenido, vamos a respetarlo. Pero la población debe respetar a la autoridad, es fácil. Un policía está parado día y noche atajando, apresando a los que no quieran someterse a las reglas. Vamos a respetar a la policía, que para eso está. Pero la policía también, respetar al ciudadano. Gracias. 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 Gracias.